Buenas tardes, les voy a mostrar aquí un acordeón, un joner anacleto en una combinación muy bonita, tres diferentes colores que estamos hablando de un color anaranjado, un color verde y el color dorado más amarillo, parecido amarillo por el color dorado como amarillo que es una bonita combinación en este acordeón les voy a mostrar aquí los sonidos, como es que suena el joner anacleto les voy a hacer una demostración, el acordeón viene en una afinación de sol mayor y fa mayor ahorita les voy a hacer una demostración en los sonidos del master en el tono de, sería sol mayor, ahí con una canción de invasores de Nueva León, sonaría así ese sería el sonido del master, ahora estaríamos haciendo el sonido de violín para escuchar los sonidos, como es que están, como es que vienen los sonidos en este acordeón y ahora tenemos el sonido acá en el clarinete, sería el último de abajo ahí mismo en el acordeón de sol ahí lo tenemos este fue el acordeón, como este es un acordeón de dos tonos que viene en la afinación de sol mayor y fa mayor ahí estamos escuchando el, en un acordeón que estamos decidiendo que sería el sol mayor ahora lo vamos a tocar la misma melodía en la afinación del acordeón de fa mayor empezamos con el master para distinguir ahí los sonidos o lo que sea y empezamos con el sonido sonaría así ahora nos vamos en el sonido de violín vamos a escuchar como es que suena ahí estaría su sonido sería este ahora haríamos el sonido de clarinete para escuchar para escuchar el sonido de clarinete la misma melodía para que escuchemos las diferencias en lo que son los masters sonido de clarinete ¿verdad? sonido de clarinete sonido de clarinete